Me pides tanto que te dé tu libertad Haz cuanto quieras, lo que quieras Con quien tú quieras, ¿qué más da? Ya he comprendido que no quieres de mi vida nada ya El día que quieras puedes irte Para que así te esperar Adiós amor, adiós mi amor y te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor y te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Y así es mi amor Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor y te vas Adiós amor, adiós mi amor y te vas Dios te bendiga, buena suerte Y así es mi amor, que seas feliz de más Que más te puedo desear Te quiero tanto, tanto, tanto Que te doy tu libertad Si un día comprendes que me quieres Que me quieres en verdad Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós amor, adiós mi amor y te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Ará, 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 ará Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Juegos, adiós mi amor, adiós mi amor A ver, diga, compadre.